La empresa de transmisión eléctrica de El Salvador anunció una inversión de 23 millones de dólares para expandir la red eléctrica en el sur del Departamento de la Libertad con el fin de impulsar la estrategia gubernamental de Surf City. ETSAL toma la decisión de hacer esta inversión de 23 millones de dólares en dos rubros. Uno, en la construcción de una subestación en Tamanique y la dos, en la ampliación de toda la línea de alta tensión sobre toda la costa. Esto vendrá a generar y que cada uno de los nuevos inversores que vengan tengan esa energía que necesitan para sus negocios, pero también beneficiará por supuesto a los pobladores de la zona, que también es valioso llevarles esa energía de calidad y para cualquier nuevo inversionista que necesite. La ministra de Turismo Morena Valdés explicó que el proyecto consiste en un circuito de playas premium que abarquen desde el oriente al occidente del país. Para nosotros es un honor estar en esta nueva inversión y sobre todo clave para el proyecto Surf City, que ustedes saben que es la apuesta estratégica del presidente Nayib Bukele, porque Surf City lo que pretende es ser el ancla para poder posicionar a El Salvador con su valor diferenciador que son nuestras olas que las tenemos aquí enfrente. El objetivo de Surf City es poder pasar de un país desconocido o conocido solo por malas noticias como un país que tiene un gran recurso natural que son nuestras olas. Eso no quiere decir que vamos a descuidar todos los otros productos turísticos que tenemos alrededor del país. La inversión se ejecutará durante 18 meses y es parte del plan de expansión de ETESAL, el cual pretende responder al aumento de la demanda en la zona por parte de hogares y proyectos turísticos.